Gracias, hola que tal, muy buenas tardes. Los diputados del estado Táchira, como los concejales de los municipios que conforman esta vecina región de Norte de Santander, junto a sus colegas de aquí, de esta sección del país, se reunieron en Cúcuta. El tema, la difícil y tensa situación cada día que se presenta en la zona fronteriza, especialmente sobre los puentes internacionales que comunican a los dos países, con la imposición de una medida de cerrar la frontera durante la noche. Hablamos con los diputados colombianos para saber cuál es la principal conclusión de esta reunión. Yo creo que hay unas normas, hay unas leyes que se puede impedir el contrabando sin necesidad de tomar esa medida, entendiendo que no solamente cerrando la frontera se combate el contrabando. Desde el punto de vista social, porque esto tiene unas implicaciones muy grandes, que yo creo que es donde tenemos que trabajar todos, desde donde nosotros podemos actuar desde acá, desde la frontera, desde el lado colombiano. Ayudar a entender el asunto desde el punto de vista social, partiendo de la base de que los dos puntos anteriores, políticos y económicos, son de ellos. Desde el punto de vista social, sí tenemos que trabajar nosotros acá y pedirle al gobierno venezolano y pedirle al gobierno colombiano que busquemos medidas. Por ahora los representantes de ambos países quedaron en dialogar con sus respectivos gobiernos, especialmente ante las cancillerías, para luego esta sugerir a cada uno de los presidentes medidas alternativas, que no tengan tanto impacto negativo dentro de la comunidad como lo ha tenido esta, de cerrar la frontera durante la noche, y sí, tenga menores repercusiones y que la rutina diaria de la frontera no se vea tan alterada. Muy buenas tardes. Gracias.